Muy bien gente, bienvenidos de nuevo a Aska, me encuentro ahora mismo durmiendo en mi refugio y estamos a un minuto y medio de que llegue el primer colono aquí a la aldea va a despertarme ya porque tengo literal la noche entera durmiendo y creo que es cuestión ahora de esperar solamente que se haga de día completamente ver que aldea no llega, aunque más o menos sabemos quién es porque lo elegimos aquí y asignarle supongo que una casa y su trabajo según estaba viendo el tutorial que se encuentra acá si vas aquí a la llegada de los aldeanos te explican literal cada cosita y esto deja saber que los aldeanos son obreros por defecto lo que significa que ellos se encargarán de construir cosas mientras tú no las estés haciendo y luego puedes asignarle un trabajo específico si te metes en un edificio de producción y le asignas el trabajo de ese edificio así que te puedes crear como una casética de leñador y luego asignarle el trabajo para que sea un leñador y se pone a buscar madera pero en fin, cuarenta y pico de segundos gente a ver, ¿qué puedo hacerme mientras tanto? ¿será que puedo hacerme algo? aparecieron cosas nuevas acá, miren esto producción básica ¡buah! esperen, esperen, esperen aparecieron un montón de cosas aplazamiento del leñador, aplazamiento del picapiedrero y emplazamiento del recolector o sea que sí, aparecieron más cosas ¡nice! lo primero, voy a crearme una antorcha que se encuentre por lo menos cerca de esto de acá de donde uno bebe agua, porque es que no se ve nada cuando está de noche, miren como aquí yo podría poner una antorcha no muy lejos justo acá al lado día de supervivencia número 5, perfecto voy a poner esto acá y le voy a poner cosillas ¡mírenlo ahí! ¡llegó Dak! ¿a dónde estás? ¡oh, mírenlo acá! ¡qué chulo! es un obrero miren, vino a beber agua de una vez me gusta, me gusta, me gusta problemas del asentamiento tengo problemas algunos de tus aldeanos están sin hogar construye viviendas desde el menú de construcción podría asignarle esto de acá mirenlo ahí, asignar ahora ya este tiene un hogar que sería mi hogar anterior tendré que crearme una casa o yo puedo dormir en sus hogares sin problema como esta gente no se molesta si yo me meto aquí a dormir ¿dónde se metió el gag? ¿dónde está? ¿eh? eh, gente gente, lo perdí ya solamente duró un segundo ya se murió está por allá mírenlo allá ¿qué está haciendo? está buscando recursos ¡por fin un respiro! mírenlo, saludándome yo, ¿qué tal, compi? ¿eh? saludando ando ok, ok vamos a crearnos esto para tener un poquito de luz aquí ¿esto qué requiere? ramas ramas largas y cuerda pero ¿qué tipo de antorche es esto, gente? esto no es una puta antorche es un edificio pero ok, tenemos un aldeano y ese aldeano ya tiene esta casa si me meto acá esto dice destreza en la recolección de la manipulación de piedras con fines diversos y habilidad general con armas a distancia yo, pero esto no era lo que decía antes decía que él como que tenía mucha resistencia o algo así igual no importa ya que está aquí pues bueno no me voy a quejar tanto tampoco entonces si yo duermo acá ¿puedo dormir? yo creo que puedo dormir si yo puedo dormir y si yo duermo creo que él no se va de aquí de la casa sigue siendo su casa o sea que yo puedo compartir la casa con él está bien vamos a apagar el fuego que ya está de día tampoco quiero que esto se quede sin combustible voy a meter acá todo lo que tenga ok momento importante tengo que ver que está haciendo el tal gag que creo que está buscando recursos pero se supone que él es un obrero si, mírenlo o sea, está porque está buscando recursos solo ah, ya entiendo como es un obrero también se encarga de buscarlos para ponerlos aquí yo pensaba como que que era yo el que tenía que montarle los recursos aquí, miren no he encontrado rama ni cuerda yo, que chulo o sea, yo puedo simplemente craftearlo y ya ok, entonces que tal si yo comienzo a talar como loco que él está haciendo está simplemente ahí parado ¿verdad? entonces ahora yo voy a talar porque así él tendrá como coger recursos y ya yo, eso es increíble que yo no tenga que trabajar bueno, sigo trabajando pero me refiero no tengo que ponerme a transportar los recursos lo hacen ellos y ya mírenlo ahí esto va a caer y ahora él va a comenzar a coger cosas cuando yo lo tale aquí mírenlo, mírenlo y me gusta que se pone ahí con un símbolo de exclamación como diciéndome mi señor no tenemos recursos mi lord y miren ahora se pone a buscarlo y eso está increíble el hecho de que se pueda hacer eso como es ponte a trabajar esclavo bien cojo todo entonces necesito cuerda para hacer cuerda yo creo que puedo hacer desde ya tengo que meterme acá darle acá cuerda sí, yo puedo hacer un montón voy a hacer esto de cuerda mírenlo ahí cinco y la meto acá y él ahora comenzará a construir mírenlo ahí está chulo yo puedo ayudarle para hacerlo mucho más rápido nice me gusta me gusta y tenemos ahora una antorcha o una bueno sí, un flimsy torch es como una antorcha de pie y esto me permite tener luz en esta parte aunque no sé si tiene durabilidad ¿tendrá durabilidad? imagino que sí lo logramos ya hemos terminado con esto sí, él me dice como que ya está todo bien tiene 60 durabilidad aunque no sé si se va a ir consumiendo poquito a poco hay que añadirle combustible que es la resina nah gente está jodido esto como tener que mantener las antorchas también un poco jodido pero bueno yo gag a ver abrir menú de aldeano y comercio ok aquí tenemos aldeanos y trabajos tus aldeanos son obreros por defecto que era lo que yo les decía empezarán a construir automáticamente en cualquier obra que coloques para darles trabajos distintos al de obrero construye un edificio de producción y asígnalos a este que fue lo que yo les mencioné intenta construir el emplazamiento del leñador y asígnale al nuevo aldeano eso lo convertirá en leñador para convertirlo de nuevo en obrero despídele de su trabajo actual si porque necesitamos un leñador que literal es lo más importante en el juego ahora mismo la madera o la leña así que que tal si empezamos con eso tenemos que venir aquí y acá está el del leñador esto me pide rama larga 2 ramas pequeñas 8 y cuerda 4 ok una estructura endeble que permite a los aldeanos recolectar madera se puede asignar un trabajador mírenlo ahí entonces vamos ahora a nivelar todo esto yo espero que esa flecha sea la entrada la flecha que tenía no quiero mover esto mírenlo mírenlo me está ayudando y todo a nivelar el lugar yo el gac es un grande acabo de destruir un nido creo que acabo de destruir un nido y él me estaba como haciendo seña como saludándome ahora voy a buscar la madera que yo dejé por ahí atrás yo le voy a poner la cuerda necesito uno más de cuerda que lo voy a hacer de una vez y luego necesito la voy a poner aquí madera solamente madera hay que talar para que él así comience a talar por su cuenta mírenlo mírenlo buscando la madera todo un crackers hay que recordar a gac como el primer aldeano que llegó aquí al pueblo mírenlo qué tal gac sí que sí me saluda y todo no he encontrado rama larga sí 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 tú tranquilo brother te voy a ayudar entonces la rama yo recuerdo que hay una rama larga para acá tú no la has encontrado porque no quieres es tonto él como mírenle aquí dónde está no no la he encontrado mi señor soy vago y no quiero dejarle saber que soy un puto vago esta gente hay que disciplinarlos miren me está empezando a dar hambre oh no el tema de la comida va a ser un problema ok ok entonces ahora necesita rama solamente esto de acá yo lo voy a lo voy a talar no qué estoy haciendo qué estoy haciendo ok aquí hay que talar esto y hay que buscarle comida a él porque si no se me va a morir de hambre mírenlo ahí brother ahí tiene suficientes ramas o eso espero creo que no hay suficiente gente ok sí este necesita más ramas ok entonces qué tal si yo busco arbustos por acá que son los que tienen ramas estos de acá a ver acá lino ahí está no esto no tienen ramas nada hay unos arbustos que me dan como ramas que realmente no sé dónde los consigo son como unos que se encuentran pegados a los árboles grandes y es jodido porque no me los marcan creo que es esto sí mírenlo aquí este de acá necesito tres vale tengo dos ramas mírenlo ahí eso de ahí me da un poquito de miedo es como una creo que es una estatua no es una criatura como tal es una estatua gigante que se ve bastante intimidante con todo esto ya tengo las ramas suficientes para para llevarlas acá a el emplazamiento ese del leñador pero quiero ir cogiendo más madera si puedo pero ven los arbustos estos no no se reconocen tan fácil como yo estoy tratando de verlos si que mierda fue eso ah miren esto de acá que tal brother que tal te mueres bien cojo esto lo doy acá y cojo todo wow 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 toma toma no te atrevas a atacarme mientras estoy recolectando ahí está cojo todo no puedo llevarme eso no importa este lo va a buscar si yo lo dejo ahí en el suelo él anda cogiendo ramas por su cuenta no él anda ahí dando vueltas y ya ahora pongo esto acá y él me va a ayudar ahora a construirlo venga no me ayudarás yo bro ayúdame gracias ahí está super rápido ahora que se necesita no me jodas que necesito más cosas o él solamente va a poner la madera aquí creo que él solamente pondría la madera aquí gestionar trabajadores ver tareas y abrir menú aquí asignar ahora este tiene habilidad para pesca destreza porque él tiene ahora habilidad para pesca si él no tenía eso antes pero hice en la búsqueda y obtención de recursos del entorno natural ven esto él lo sigue mejorando creo pero en fin ahora él es un leñador y quiero ver qué él va a hacer creo que irá elige la prioridad de la tarea ok corteza rama larga rama y paja está chulo miren tiene en medio que sería aquí yo puedo ponerle la prioridad depósitos accede a las tareas de este depósito accede al espacio del almacenamiento esto sería lo que lo que hay acá y no hay nada ahora mismo aquí van a guardar corteza paja ramas y ramas largas y desde acá puedo mejorarlo a cabaña del leñador y a casa del leñador guapo lo que pide ok por el momento lo dejaremos así tareas tengo que dejar esto así creo que lo más importante serían las ramas así que a esto le voy a poner alto para que busquen rama miren él está acá guardar si le está asignado en cada una y puntos de vivienda menos 10 ok esto que afecta no sé afecta a las casas cercanas o sea que esto le quita como belleza al lugar es un poco raro y acá renombrar puedo renombrarlo también un montón de cosas voy a quitar esto no quiero que me lo muestren a cada rato y lo dejaré así miren aquí está el almacenamiento por si yo quiero coger de aquí y pasar acá o igual puedo guardar acá también esto es corteza y mírenlo ahí yo puedo guardar ahora corteza acá para usarla cuando yo quiera nada esto está muy cheto pero ya veo él irá buscando recursos que es lo bueno y mientras eso sucede yo voy a llamar a otro aldeano de una vez yo soy así de especial hay que empezar a ampliar de una vez la base nos metemos acá hay que meter la sangre de Jotun solamente tengo dos no jodas necesito más ok entonces mientras eso ocurre tengo que tal vez buscar de comer voy a beber agua buscaré de comer ahora hay que hay que hacer de todo gente la comida ¿cómo llevo la comida? yo llevo la comida bastante bien mirenlo ahí estoy a tope de comida en cuanto a él él es otro tema miren esto tiene un marcador que es esto mostrar radio ah o sea yo podría tal vez entrar aquí y miren el radio que tiene para recoger madera es grandísimo yo esperaba que fuera más pequeño pero para mí está bien a ver abrir el menú marcador de recolección de madera si le doy aquí aquí tenemos un marcador y puedo puedo construir uno me imagino si este no está acá ok pero ¿cómo lo muevo? no lo puedo mover creo que no lo puedo mover gente no, no lo puedo mover igual él puede buscar madera y conseguir y ahí estaría es raro porque yo esperaba que fuera como algún tipo de edificio esto pero solamente son palitos donde él puede guardar cosas ok mientras eso ocurre ¿qué tenemos que hacer ahora? está oscureciendo si va a oscurecer tenemos un montón de cosas imagino ahora tenemos esto de acá tenemos el picapiedrero y el recolector y luego tenemos los marcadores ah es aquí que se crean marcador de recolección de madera y esto es marcador de recursos de construcción sí pero ¿esto de qué es? esto y esto ¿cuál es la diferencia? recursos de construcción me imagino que serían estos de acá por si acaso tengo un taller tal vez hay un taller a ver ¿qué es esto? arco endeble ¿para qué se utiliza esto? esto es decoración ¿verdad? si son adornos tenemos defensas ya se desbloquean muchas cosas miren esto atalaya puerta de red un montón de cosas vaya corta y endeble vaya endeble y puerta endeble la atalaya sería lo más importante una torre alta y endeble que ofrece una buena posición estratégica ok la atalaya me gustaría crearla como arriba de estas rojas pero no puedo yo no es por nada pero esta atalaya no es tan alta yo estaba esperando como que la atalaya fuera súper alta pero no no lo es entonces tal vez deba de poner la atalaya como aquí algo acá y yo creo como que aquí sería un buen lugar bueno la base no está tampoco muy cerca como ven desde acá no estaría mal pero es que ese árbol de ahí me tapa toda la vista tal vez puedo ponerla aquí y ya está aquí tengo el fuego y la atalaya la pongo acá vale porque no vamos a nivelar esto de una vez ahí está necesito una atalaya porque cuando ataquen quiero poder ver de dónde vienen y yo creo que podré subirme ahí o poner a un colono bien no puedo nivelar esto yo estoy anivelándolo pero a niveles fuertes ok pongo esto acá esto me pide rama larga rama corteza y cuerda ocho de cuerda buah esto me pide demasiadas cosas el aldeano está durmiendo si gente miren se mete a dormir de una vez el duck no me jodas yo tendré que hacer una cabaña entonces para dormir tengo que encender el fuego está un poquito tarde ya tendré que hacerme un refugio para yo dormir porque él está ahí y entonces tengo que venir aquí está complicado ahora refugio bien tendré que hacerme uno para mí quiero un refugio que no esté tampoco muy lejos vamos a hacerlo como por acá mírenlo ahí ahora no quiero que tampoco tape la atalaya así que mejor lo hago de este lado algo así ahí está y ahora a nivelar ahí está y todo acá va a costar va a costar un montón a nivelo acá y acá entonces tengo que poner esto necesito dos derramas largas buah quiero ver si aquí puedo coger ramas largas él no tiene ramas largas aquí tiene paja tiene cortezas y tiene ramas normales este juego va a costar avanzar como yo pensaba que para este punto ya iban a haber 10 colonos aquí como 10 vikingos diferentes y seguimos solamente yo y mi buen compañero el gag entonces meto esto acá y ahora construir él está ahí durmiendo mientras yo trabajo que nice verdad igual no me quejo así somos los líderes bien meto esto acá y ahora rama larga cuerda y ramas pequeñas guau así que va a costar ponemos esto acá y ahora es cuestión de poner esto la cuerda me creo 10 os digo 5 pongo acá y necesito ramas 4 ramas pero yo tengo ramas no no tengo a ver que es lo que yo tengo en el inventario entonces ah tengo un montón de esto tendré que ponerle aquí al fuego mirenlo ahí si la leña ahora sube un montón pongo otro poco más y la tenemos a tope son las 2 de la mañana está bien yo trabajando a las 2 de la mañana como todo un esclavo ok aquí puedo tomar unas cuantas de estas mirenlo ahí cogí 3 necesito 4 perfecto no tener un leñador cambia muchísimo esto porque ahora yo tengo que estar buscando tanta leña como si tengo que buscar pero no tantas como antes ok entonces construir ahora cuando Axe despierte como que mi señor construyó usted su propio refugio y no me permitió ayudarle que está haciendo mi lord es que me hacer mi trabajo ok necesito ahora de esto un montón de corteza que yo tenía en mi inventario y ahora no tengo nada pero para acá hay corteza entonces puedo sacar mi antorcha que se me está yo creo que agotando ya entonces acá tenemos ramitas y corteza creo que no hay o sea yo juraba que había dejado corteza por acá pero no no hay corteza me llevo la piedra entonces entonces que tal si talamos esto aquí les digo si que tengo que buscar leña pero no tanto como antes porque él solamente trabaja un poquito pero tal vez de ahora en adelante se notará más cuando él tenga ese emplazamiento de leñador a tope que fue lo que se rompió se rompió ah se rompió la creo que fue la antorcha así que tengo que crearme otra me gustaría como que las antorchas no sé durarán más esa no me duró nada entonces vamos a coger todo hay que coger todo acá y esto es lo que necesito nice entonces a ver hay más por acá cojo esto y hay más por acá si ahora yo siento que me dan más ramas gente soy yo o me dieron un montón más de ramas como yo tal ese árbol de ahí y me dieron muchísimas ramas frente a lo que me daban antes antes no me daban tantas miren yo puedo meterlas aquí nice viene bastante bien está amaneciendo son las 4 de la mañana así que ahora voy a apagar el fuego que este pana se levante de ahí y se ponga a trabajar quiero saber cómo va el tema de la comida cómo se supone que yo le doy comida a este creo que tengo que meterme aquí y entrar acá a ver madera esto es lo que yo tengo ahora mismo en el asentamiento me gusta que puedo verlo aquí está nice acá tenemos al leñador porque tiene 56 equilibrio de horario y horario de trabajo a verdad tengo que arreglar su horario no si mirenlos aquí obrero emplazamiento de leñador y obrero ok entonces vengo acá esto es la moral coño tengo que arreglar su horario porque si no se va a molestar es hora de la siesta ok me está empezando a dar hambre esto es lo que él quiere esto de acá es su trabajo y esto de acá es su estatus social se acerca una manada de smorgs hambrientos que son las cabras raras realmente no me atacaron así que yo siento como que tal vez pues está bien ellas no me van a atacar ahora aunque no confío ¿saben? podría matar unas cuantas para conseguir comida es que se van corriendo no son tontas vengan las voy a perseguir a ver donde llegan y se paran en algún lugar mírenlas mírenlas broma ven acá o sea que ya no son hostiles esto imagino que es por si yo quiero tal vez atraparlas para no sé hacer algo de ganado me imagino que estos son como cabras las smorgs nombre curioso que tienen yo creía que eran como enemigos hostiles porque me ponen como que no pues vienen hambrientas tal vez es por si tienes un lugar de sembradío que ellas vienen y te lo destruyen pero como yo no tengo nada donde siembren y no tengo tierras de sembradío no importa pero ven ellas se paran ahí y se van creo que es eso como si tuviera algo sembrado tendría que protegerlo de estas que son como cabras que se comen todo tal vez pero en fin tengo que terminar esto de acá así que necesito poner aquí la corteza y ahora construir este pana se despierta a esta hora a las 7 de la mañana vale lo dejaré ahí trabajando a él tengo que checar el tema de su horario me meto acá y miren su horario aquí ok ok me meto aquí puedo venir aquí trabajo sueño y ocio wow está jodido esto gente esto es su sueño luego de ocio tiene poquito y de trabajo tiene bastante tal vez tengo que ponerle una hora de ocio miren sueño aquí y una horita de ocio a las 12 del mediodía así que él trabajará 5 horas aquí y 5 horas después si son muchísimas horas de trabajo no jodas pero es que tampoco puedo llevarme de que esto es un horario normal bien planteate construir un emplazamiento de taller para comenzar a producir equipamiento para tus trabajadores si eso sería lo siguiente pero primero tengo que terminar esto acá así que pondré todo esto y tengo que terminar mi refugio primero que está acá él seguirá buscando leña él no me va a ayudar a terminar este refugio porque ahora ya él no es un obrero como tal es un leñador pero bueno aquí tenemos el refugio yo ahora puedo venir acá y a ver necesito rama larga y rama dios mío 10 ramas largas para hacer eso what the fuck ok que tal si cojo estas ramas si esto de aquí me va a costar muchísimo como ven esto son 10 de estas nah gente se pasan se pasan lo bueno que él seguirá buscando si 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 que tal que tal broski tú sigue trabajando yo aquí de esclavo haciendo de obrero ahora que le está haciendo ahora que hace que está haciendo creo que está buscando paja si está cogiendo la caña para buscar si para llevar la paja aquí entiendo entonces cojo esto y ya no tengo ramas largas genial la meto acá y ahora necesito ramas corten de demasiadas cosas ok que tal si vengo y le doy acá y construyo de esto cuerda 5 cuerdas la pongo ahí ya no necesito cuerda tengo que buscar corteza ahora y corteza creo que hay acá a ver abrir el depósito y puedo sacar un montón puedo sacarla a ver aquí voy a hacer esto hay 5 creo que son 5 que necesito necesito 10 no jodas entonces acá a ver ahí está tengo 10 no costará tanto ahora que me fijo ahora solamente me falta lo más lo más difícil las ramas que están acá ojo todas las que hay ahí tengo tengo 13 bueno realmente creo que lo voy a poder construir bastante rápido mírenlo ahí wow lo voy a construir súper rápido miren él tenía un montón de ramas porque yo le puse las ramas como prioridad en alto ahora tengo que buscar ramas largas que le está haciendo fuego que que me estás diciendo ah coño hay uno de estos que te estaba atacando porque atacas a mi vikingo eres tonto no me jodas la vida o sea me lo atacó y él estaba corriendo como loco por eso bien pues yo voy ahora a coger esto bien que tal si talo algo por acá él se puso un poco nervioso como mi señor me están atacando mi lord donde está mírenlo mírenlo está asustado el pobre vuelve a tu trabajo bro yo te voy a proteger por aquí ok que tal si comienzo a talar un árbol como este venga una vez termine la talalla me crearé el taller que es lo siguiente que el juego quiere que yo haga yo dejé de leer el fuego fato que anda por ahí que me suele decir que hacer y ahora lo estoy haciendo yo como todo un líder de vikingos que soy el buen líder que no sabe que mierda está haciendo pero lo está haciendo ponemos esto aquí necesito 5 ramas largas bien déjenme buscar 5 ramas largas entonces hablo con ustedes cuando las consiga porque esto me va a tomar un tiempito de estar picando y dando vuelta bueno talando como tal traigo la última rama aquí ya y podré crearme la atalaya esta construir dios esto me costó bastante y saben han pasado muchas cosas vinieron enemigos luna de sangre todo el tema yo eso lo voy a obviar porque más o menos fue lo mismo que antes aunque los enemigos que vinieron fueron esqueletos más fuertes que casi me matan y yo conseguí un montón de huesos aquí o fragmentos de hueso también conseguí trozos de metal que ellos dejaron caer y estas semillas las tenía mi colono yo se la quité del inventario ellos van consiguiendo cosas por ahí se le llena el inventario y miren como lleva esto bastante bien ahora tenemos una atalaya puedo subirme en la atalaya a ver decía trepar si puedo trepar oh que chulo entonces me puedo subir acá arriba miren al colono todo trabajador llevando las ramas grandes y ahora desde acá puedo ver todo nice si que se ve bien alto todo eh puedo tirarme y me parto las piernas bueno me quité la mitad de la vida desde allá arriba oh por dios yo no esperaba hacerme tanto daño no jodas y aquí no hay forma de curarse fácil pero igual ya tenemos esto hecho ahora tengo que hacerme un taller vamos a ver hay un montón de cosas que se desbloquearon miren ahora tenemos esto pero lo primero que tengo que hacerme es está por acá en algún lugar oh snap donde está perrera barracón campo de tiro trampa para cachorros de wolfar hay un montón de cosas atalaya que fue lo que yo me creé torre de vigilancia tengo esto tengo esto increíble hay un montón de cosas pero no tengo en ningún lado lo del taller esto de aquí que es esto es para repararlo ah coño esto es para repararlo que verdad que me lo me lo destruyeron un poco voy a crear esto lo pongo ahí y tengo que reparar esto ahora cuesta un montón hasta reparar yo no esperaba eso pero bien voy a poner esto aquí ahí está puedo ponerle combustible pero lo que yo quiero saber es como hacer el tema del taller el taller como lo creo brothers ok entonces taller donde podemos hacer eso tal vez por aquí mirenlo aquí emplazamiento de taller esto dice emplazamiento del picapedrero o sea que primero tengo que tener a un picapiedra para esto what do you mean entonces tengo que venir a ver acá el picapedrero es lo siguiente y esto del picapedrero me imagino que es lo mismo que ese de de madera pero es de alguien que va a buscar solamente piedra ahora donde ponemos a este del picapedrero no lo quiero poner tampoco cerca de este del de madera aunque no estaría nada mal y yo creo que ahí estaría bien voy a poner aquí ya venga yo voy a nivelar esto y que este que busque piedra por ahí la guarde acá ahí y por último acá entonces puedo meter esto necesito ahora rama larga cuatro ramas cortas de esto ok necesito un montón llevo esta con este del de madera ahora yo le voy a hacer espacio para que comience a buscar madera de una vez entonces meto esto aquí si tener un leñador es buenísimo o sea lo del leñador es la clave gente porque miren él está ahora caminando alrededor mío como por favor mi señor necesito tener espacio para guardar madera no puedo trabajar si no tengo espacio y yo estoy aquí en plan tranquilo mi lord yo voy a hacer tu espacio pequeño el duck ahora se va mírenlo ahí de una vez se va a buscar madera está nice entonces meto esto aquí necesito una más él está por ahí buscando la madera meto esto acá es increíble este juego tiene un montón de cosas ahora pongo esto aquí bien necesito dos ramas y las ramas esto es corteza necesito dos de estos ahí está la llevo para acá la montamos y ahora la cuerda para la cuerda creo que puedo hacer cuerda tal vez con paja no estoy muy seguro a ver a ver necesito esto es con fibra y fibra pues no tengo ahora mismo pero la corteza yo la puedo volver fibra así que yo voy a venir aquí hago esto y esta la puedo volver fibra mirenlo ahí y hago espacio en mi en mi inventario nice ahora tenemos fibra para hacer cuerda vengo acá le doy acá y hago cinco y literal necesito cuatro pongo esto acá y ahora puedo construir esto perfecto el punto es que necesito que venga otro aldeano para que esté trabajando de picapedrero que sería el siguiente recurso más importante y miren este va a guardar las piedras aquí y aquí me imagino las grandes mirenlo ahí depósito de piedras grandes y depósito de piedras pequeñas muy bien ok entonces ok que tal si buscamos ahora sangre de yuton que creo que hay por ahí donde yo vi antes el punto es que no sé que tan fácil de conseguir sean y están muy lejos como tengo que buscar por acá a ver si aparece algún tipo de de piedra de estas que yo vi antes que piqué una voy a coger este nido de aquí voy a buscar por acá y a buscar estas piedras que tienen la sangre aunque no me dieron mucho ahora que recuerdo saben a mí me dieron poco a ver habrá por aquí en algún lugar o tengo que salir a pelear yo busco pelea y ya a mí tampoco me molesta miren toda la madera que hay por aquí y más nido nada no tengo espacio necesito buscar miren aquí la roca que da la sangre de yuton voy a llegar ahí a ver qué hay aunque me sabe mal ese lugar siento que los enemigos de ahí me van a exterminar ok quiero ver si puedo no tengo espacio ni siquiera y no tengo nada de espacio así que voy a aplicar esto aquí y ya está para conseguir la sangre que necesito necesito creo que son dos fragmentos más tengo tres allá este me da dos fragmentos logramos buscar a otro aldeano miren miren a los enemigos son como zombies son como esqueletos andan allá si estos son los esqueletos con las espadas grandísimas esos esqueletos me matan esos fueron a la base y el que los pudo matar fue el Gat que se enfrentó a ellos como todo un guerrero vikingo por favor esqueletos vuelvan allá si yo creo que no me vio o me vio no 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 están caminando como los miren miren un fragmento si no tengo espacio mierda necesito hacer espacio que puedo dejar puedo dejar resina que tengo demasiada ok entonces cojo esto no vienen los esqueletos mierda si tiene un arco ese me cago en ese esqueleto mirenlo mirenlo viene a por mi nah el Gat me va a ayudar Gat donde estas donde estas bro ayuda los esqueletos me persiguen y ahora se está haciendo de noche no jodas igual podría tratar de matar a ese esqueleto saben por qué porque esos esqueletos a veces te dan sangre de Jotun que es lo que necesito o podría buscar acá en esta piedra de aquí y esta es grandísima acá consigo porque si ahí lo tenemos mirenlo acá no me lo puedo llevar ah es que no se estaquea no me jodas no se estaquea entonces esto es piedra pequeña fragmento de metal no quiero dejarlo esto es alimento en mal estado esto yo lo voy a tirar el alimento en mal estado esto si me lo llevo y ya con esto creo que podremos llamar a otro aldeano necesito a alguien que esté buscando piedra por mi y los mismos fragmentos estos de Jotun no se si ellos los buscan pero yo ahora mismo estoy sufriendo porque solo tengo un leñador y este está durmiendo que no trabajan en la noche estos bien entonces vengo acá meto esto meto esto y otro aldeano ok a ver este de acá dice vigilante del alba durante la temporada de verano mis habilidades de pesca alcanzan su punto álgido comprendo de forma natural el comportamiento de los peces en aguas cálidas lo que me permite obtener capturas abundantes luego artesanía destaco en la creación de herramientas armas y otros objetos del taller este es bueno experiencia en hidratación posee un instinto natural para la gestión de líquidos y para la conservación del agua lo que me reduce mi consumo de diario ok oleada de resistencia encuentro mi fuerza interior cuando mi salud está al mínimo esto me otorga un pujón de resistencia para poder seguir luchando o completar tareas esenciales y me imagino que los otros rasgos son aleatorios como solo te dejan ver dos de sus rasgos y luego los que están así se desbloquean después porque el aldeano que llegó tiene cinco creo que son y tiene los dos que yo vi más tres randoms entonces tal vez sería bueno pedir a este porque este tiene esto de artesanía si voy a pedir a este y ya está entonces ahora tengo que dormir y esperar a que no venga ningún enemigo en la noche miren esto de acá lo puedo coger estos son los fragmentos de huesos que se quedaron de los de los esqueletos que vinieron a atacarme en la luna esa de sangre entonces acá que tanto fuego tiene 8% necesito necesito combustible y creo que aquí no hay combustible si esto es ramas corteza paja y esto de aquí es depósito de madera esto lo voy a traer aquí lo voy a picar aquí voy a tener un leñador te quita mucho trabajo de encima ok tengo la corteza y tengo también el combustible quiero ver donde está el combustible esto es rama gente me estás diciendo que no me dieron combustible porque no me dieron combustible ahora será que tengo que talar los que están así voy a beber agua que me estoy muriendo el aceite será que tengo que talar los árboles para que me den combustible como tal creo que sí el leñador hace un buen trabajo pero él no busca todo ok 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 aquí tenemos esto tenemos esto esto yo no lo quiero nada de esto nada gente yo siento que ahora como consigo y como consigo combustible miren todas las maderas que hay por acá y en ningún lugar tal vez puedo llevarme la corteza y ya y usar la corteza como ello o la rama larga no sé gente no sé tal vez puedo llevarme esta rama y buscar una forma de volverla aunque yo creo que los tocones son los que te dan mirenlo aquí si esto proporciona leña pero es que si yo quito los tocones vuelven a aparecer con el tiempo o nunca vuelven a crecer porque me da miedo talar los tocones y que luego yo no pueda recuperarlo como recuperar esa madera porque la quito para siempre me da mucho miedo que no vuelva a crecer entonces no lo quiero quitar vale que tal si pongo acá mirenlo ahí estoy poniendo poquito este combustible no sirve para nada no les mentiré pero esto sirve para encender un poquito el fuego hasta que amanezca ahí está yo puedo dormir vamos a dormir descanso un poco recupero vida que mi vida esté en la mierda porque me caí de la atalaya hablo con ustedes en la mañana gente y vamos a ver si llega este nuevo colono y lo pongo a buscar piedra mientras tanto pero ese de ahí el que yo pedí será el albañil como llamarle el que estará en el taller porque ese sabe hacer un montón de tareas de eso de taller que tiene super pero miren si yo me meto acá y entro donde este pana y veo este tiene los dos que vimos que eran vitalidad interminable y tiene vigor potente estos dos pero tiene estos tres que eran los que tenían el símbolo de interrogación tiene pesca estival que esto le hace que pesque muchísimo mejor cuando es verano tiene cantería que le permite buscar más roca pero dice ingiere más alimentos que el aldeano promedio así que este yo podría cambiarlo para que busque la roca y cuando llegue uno que tenga algo que le permita buscar más madera ponerlo de leñador a ese este también tiene arqueros retirados domino el tiro con arco pero tardo más en recuperar la resistencia a mi no me importa que tarde más con que él tenga un arco y haga daño está bien pero podemos poner a este en la cantera si tenemos a otro o sea cuando llegue el otro pondré al que llegue de leñador y a porque me levanté creo que fue porque me moví pondré al que llegue de leñador y a este que está aquí durmiendo lo pondré en la cantera de pica piedras para que busque un montón de piedras y así siempre tendré piedras y leña ahí disponible lo malo porque la sangre de Jotun está complicada como ya vieron lo que me costó conseguir esos fragmentos aunque puedo picar esas rocas que están por ahí que tienen y ver si consigo aún más todo lo que se ve que cuesta conseguir los fragmentos de sangre de Jotun pero igual esperemos que amanezca de sangre de Jotun en la cantera de sangre de Jotun de sangre de Jotun